muy buenas a todos yo soy alex y estamos en fallout 4 bueno comentó a ver comentó por donde empezamos he estado trabajando un montón fuera de cámara todo ese poco de materiales y tal que le metimos al sanguinario este se pagaron porque he estado trabajando un montón en el tema de los asentamientos como les había dicho que me iba a poner aquí bueno aquí pueden ver en este asentamiento sólo tenemos tres personas pero bueno hice hice un par de casas quítate el coño como que se llama este señor correjito hice un par de hice un par de casas puse camas aquí moví cosas puse esto que son las balizas de para reclutar gente para que llegue más gente le hice aquí una pequeña huertita y bueno nada puse purificadores de agua y puse torretas por todos lados menos al que matamos un montón de sim porque como eso nos dio circuitería tuvo para hacer y ser como 20 torretas en todos lados de hecho este capítulo lo quiero hacer como para dar una vueltica vamos a para que vean todo lo que estuve haciendo fuera de cámara y tal está agarrando recursos explicando varios temas voy a explicar el tema de un perk que me puse que es el como de el sindicalista local o héroe local algo así y que básicamente me permite hacer líneas de suministros entre un asentamiento y el otro lo cual está perfecto porque entonces puedo decirle a uno de mis de las personas del asentamiento que vayan como entre uno y otro y tengo acceso como pueden ver un segundito a todo lo que son los materiales fíjense tengo un montón de acero porque claro como allá en el pueblo teníamos tantos carros y tal tenemos materiales a lo loco como pueden ver aquí también puse de torretas y este señor pero este es el vendedor de armadura puse torretas puse defensa hice otra casita aquí porque lo que quiero de este asentamiento es que sea como por decirlo alguna forma el asentamiento de los granjeros no estuve plantando como esto da tomates y papas y tal me puse aquí a plantar a muerte papas tomates calabaza porque me interesa que este sea como que el asentamiento que que provee la comida si tiene sentido a ver un segundito vamos a hacer así y vamos a ver aquí y este señor que está asignado la comida este la comida y este también que son los únicos tres que nos interesan en este momento porque es como que le digo quiero que esto sea como por decirlo alguna forma de la granja la granja de como el sitio y lo otro es bueno aquí santuari hills que santuari hills si no he hecho demasiados cambios creo que de última vez que lo vieron no hice absolutamente ningún cambio a bueno sí sí sé uno que nos va a ayudar a traer mucha más gente a al sitio puse de hecho lo que lo que hice fue poner simplemente una turbina de esas eólicas que no son las más efectivas y no me gustan porque son muy grandes para pero para lo que producen de electricidad pero consumen muy pocos recursos y son silenciosas no tienes que estar escuchando el bueno tenemos este señor no tienes que estar escuchando todo el tiempo el esto coño el generador que es un fastidio pero bueno puse eso para poner la radio baliza esta puse un poquito más de agua bueno ya esto creo que lo habían visto no los puestos estos de defensa que habían por aquí creo que este fue con lo voy a lo viernes pasar por un poco un poquito más potente no tenemos estúrges y tal y aquí en temas de la huerta bueno nada simplemente planté esto por un poquito por afuera porque ya que dentro no se podía bueno las huertas siempre yo les pongo una cerquita aunque da totalmente igual no pero bueno me gusta que por lo menos así se vea esto estas aulas consumen un montón de acero pero como tenemos tanto en verdad prefiero usar estas que usar cerca de esta porque puedo hacer paredes como mejor y no sé igual aquí madera si tenemos que desguazar madera y metal hay por montones no mire y ese es el otro el otro colono que tengo que está en la línea de suministro que va moviéndose de aquí para allá cuando haces eso pierdes un colono de los que puedes poner a cosechar oa defensa lo que sea pero al menos puedes mover recursos entre entre un sitio y el otro bueno y con todo va poco a poco luego supongo que sin un futuro este de hecho esto sí lo voy a mover de una vez supongo que sin un futuro nos estamos quedando cortos de como por decirlo de espacio y tal aquí haría otra casa aquí de hecho así haré una casa más alta no quiero invertir demasiado en estos asentamientos porque si seguimos la misión de los minutos más adelante vamos a tener como una especie de castillo que podemos desbloquear con ellos y el castillo pues está muy bien porque en un castillo no podemos hacernos una fortaleza y la idea que se sea como nuestra base principal y esto bueno sean como pequeños asentamientos que vamos nosotros de aquí conseguimos recursos chatarra lo que está siempre está amargada la vamos a matar estoy clarísimo con eso mira y este no está asignado a ningún lado entonces lo que vamos a hacer con este señor es que lo vamos a poner aquí y que defienda porque este no tengo algo mejor tengo una idea mucho mejor mira si nosotros le damos aquí le podemos decir que vaya al autocine y entonces ahora cuando hacemos así si nos salimos estemos y entramos al pit boy le podemos decir así que nos muestre las líneas de suministro entonces tenemos una línea de suministro que va de aquí aquí y otra que va de aquí y luego probablemente hagamos una que vaya de aquí y tengamos bueno aunque en verdad no hace falta porque como está nuestra base principal y ahora sí en estos tres sitios donde vayamos los suministros pues que tengamos que tengamos aquí todo este poco miren la cantidad de acero que tengo y tal todo esto que tenemos aquí que son todas las cosas que yo voy recogiendo y voy dejando las vamos a compartir entre los tres asentamientos que tengamos lo cual está muy muy bien porque entonces podemos construir donde sea cuando sea tenemos para mover cosas armaduras hablando de asentamientos mientras estaba en este sitio todavía tenemos la misión principal que es la de diamond city cuando estaba aquí en el en el starlight y una de las mujeres me dijo que si podía ir a rescatar a un señor que está aquí entonces eso es lo que vamos a hacer hoy no voy a continuar todavía con la misión principal sino que vamos a hacer eso es una misión secundaria pero me la quiero sacar de encima sobre todo porque si nos desbloquea un colono más para que el otro asentamiento pues va a estar bastante bastante bien porque vamos a poder tener más gente que haga defensa lo vamos a poner a que le ponemos una mesa de reciclaje que él recicle tal y eso nos va consiguiendo recursos de gratis y tal o al menos así entiendo yo cómo funciona no estoy muy seguro eso tendría que averiguarlo si alguien lo sabe por favor póngalo abajo en los comentarios porque no estoy demasiado seguro que eso funcione así que ahora que ahora tenemos no estoy muy seguro lo que voy a hacer es sentarme aquí un momentico y bueno son las nueve que vamos a hacer vamos a esperar unas unas once horitas simplemente para ir de día porque nos tenemos que tirar todo el viaje así por lo menos tenemos todo el día para viajar hacia el otro lado pues no tenemos que viajar en mitad de la noche y además se ve mejor se ve más claro y tal no no jorjito le destruyes aquí el sitio la tienda de penny suele ser la primera parada la tienda de penny todavía no nos interesa ir aunque vendremos este sitio este sitio el covenante este me tiene ok es hacia allá perfecto pongámonos pongámonos en viaje este sitio seguro lo podemos desbloquear como un asentamiento más adelante estas paredes no estoy muy seguro si se podrán hacer asumo que no porque no las he visto se pueden hacer como de metal y tal pero como no me interesa hacer asentamientos así tan tan potentes aún no hay problema a ver creo que tengo yo me tomo esto tengo tres niveles lo estoy viendo no pues el agua purificada no me ayudó con eso el med ex esto es para curar este tengo tengo jet que me di cuenta ahora para hacerlo a la vieja a la vieja le vamos a dar ahí y esa nos va a ayudar a para que tenga las visiones y tal lo que pasa que a presto no le gusta que le demos que como se llama que le demos a la vieja radaway esto es lo que yo quería no le gusta que le demos drogas a la vieja entonces va a tener que mandar presto en lejos un ratico que se dé una vueltita y después vamos nosotros a ver filete sanguinario todavía no me interesa pero nos fuimos como un chuletón para ir curaditos al cien por ciento y llegar al sitio seguro no vamos a encontrar gente aquí a mitad de camino así que nada creo que no tengo ningún arma poner la autoridad junta que la autoridad justa está que tenemos un montón de de células de éstas y bueno nada seguimos con jorjito con el negrín y con el prt que van a venir con nosotros lo esto está bueno porque además vamos a desbloquear un montón de cosas en el mapa y tal y vamos a seguir encontrando recursos que pues ahora que estoy con el tema de los asentamientos no me vienen nada nada mal y bueno sobre todo eso pues aquí epa esta mierda es un lago no está metido otra cosa mátalo ay coño la madre antes me quito antes me quito la mierda de la radiación y antes me pegan a ver un momentico que estamos aquí ah pero esto lo podemos rodear por aquí sin mayor problema creo espero yo no vamos si quieres le da ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? estos bichos me van a matar me van a matar por estar metido donde no me llamaron a mí jorjito ¿para qué coño? ¿para qué coño instalé el mod de jorjito si jorjito no nos ayuda? no sé si es que yo a veces pasa esto gente ven que empiezo a caminar empiezo a caminar lentísimo y es como si como si estuviera en el modo agachado no no lo voy a dar nunca como si estuviera en el modo agachado y la única forma de de que he visto de como que de sacar es como una especie de bug como una especie de bug que pasa y la única forma que he visto de de solucionar esto por así decirlo es o sea puedes correr normalmente pero después vas caminando como si estuvieras agachado todo el tiempo lo cual no entiendo en absoluto no 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 que este tiene una bomba nuclear de esas pero señor en cuanto le vi este es uno de esos que se suicidan y tiran una bomba nuclear de mierda a ver gente voy a ver un momentico porque si sigo caminando lento después de esto es un bug que pasa a veces y no sé cómo solucionarlo y voy a tener que hacer un corte porque tengo que cerrar el juego y volverlo a abrir básicamente si si no 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 sé es que pasa como que cuando estás agachado o yo no sé si es que a veces yo no sé solucionar eso pero bueno nada hago un pequeño corte y volvemos ahora ok y volvemos y resulta que no era ningún bug sino que yo soy imbécil simplemente si le das al botón de las mayúsculas empiezas a caminar lento nada simplemente es eso soy imbécil vamos a vamos a seguir hacia el sitio al que tenemos que ir y vamos a tratar esta vez meternos por aquí porque si vuelve a aparecer el si vuelve a aparecer el mierdo ese poner la autoridad justa esta si vuelve a aparecer el mierdo ese vamos a tener que pasar por ahí a juro verdad me comentan si pero nada pero esta vez vamos pendientes de de hecho vamos a hacer algo vamos a ponernos me quedan muy pocas balas vamos a ponernos este mientras porque ahora van a aparecer las las mierdas voladoras esas y luego nada simplemente estamos pendientes lo que aparezca el el super mutante ese yo arranco a correr lo más rápido que pueda y pues como una niñita pequeña huyo por la derecha porque no me interesa que me vuelva a explotar una bomba nuclear en la cara lo bueno de todo esto es que bueno el radawey ah bueno claro tengo que volver a tomarme tengo que volver a tomarme el radawey este simplemente esto y por aquí nos tomamos una brocheta ardilla de esta y listo como digo nada tenemos que estar pendiente de que no vuelva a aparecer el super mutante explosivo ese creo que esto es un sitio que está lleno de super mutantes así que así que voy a tratar de bueno nada la mierda si hay super mutantes hay super mutantes que se va a hacer eh mapa no nos interesa nos interesa el inventario porque lo que si voy a hacer es poner la autoridad justa si le damos a la Q lo ponemos aquí en el 2 que no está mal eh no se para que tenemos al buen Jorge si el buen Jorge no evitó se puso a pegarse con el perro y no evitó de ninguna bueno eh si o sea volvió a explotar asumo que volvió a explotar el bicho malote ese mientras que la explosión nuclear no me pegue a mí cuenten conmigo yo estoy contento ay jorge coño eh bueno nada vamos a vamos tenemos un poquito de tiempo todavía así que nada tocará ah no eso no había que hacerlo tocará es sacar esto y explorar este sitio explorar este sitio todo lo que podamos porque ves esto es exactamente lo que me hacía falta los teléfonos los teléfonos y los ventiladores son la vida en este momento las máquinas de escribir también pueden servirnos bastante bien eh con esta niebla con esta niebla todo se hace peor porque entonces no veo un carajo de por donde se supone que deberíamos ir ahí viene Preston yo decía ¿Preston se perdió o qué? pero nada habiendo visto la explosión nuclear esa me quedo un poco más tranquilo porque entonces por lo menos así ya sabemos que ah mira ah pero este es Lucas Miller este es el de las armas este vivero greentop creo que también lo podemos desbloquear como un asentamiento pero el tema si no me equivoco no me enviaron pero si dígame nada tal cual los matamos a todos si si claro no te preocupes yo me ocuparé de esos saqueadores ah Preston le encantado es se da un alivio no tener que preocuparse por ellos bueno parece que va a ser otra parece que va a ser otra misión de esta de de darnos tiros a lo loco no pero mira esta gente tiene un asentamiento aquí muy bien montado luego nosotros venimos y limpiamos esto y ponemos un poco de camas aquí y tenemos aquí para hacer comida no me acuerdo de la última vez a lo loco ponemos un par de defensas que ya estoy viendo que esto no va a ser muy difícil poner aquí defensas y vamos a tener como esta sería la granja principal ya por lo que estoy viendo pero muy bien veamos en el mapa que tan lejos está esto esto es ir a la granja finch y donde estarán los otros los otros saqueadores se asumo asumo que entonces asumo que todos están en aquella dirección no vamos para allá y si resulta que esos son los saqueadores y nos sacamos los dos de una vez de encima pues hay muchísimo mejor no perfecto 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 no contaba con esto no contaba con esto y va a resultar que que nos va a beneficiar porque si tenemos un asentamiento más que podemos como nosotros después hijos de puta pero como me coño la madre mátalos 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 que yo no quiero gastar bala no no pero gracias gracias preston uy no era tan difícil no este es el que me interesa ¿ves? este es el que me interesa coño pero me asusté me asusté terriblemente estoy un cagado estoy un cagado e identifíquese los ciudadanos que respeten la ley lo sufrirán listo se me empieza mierda esto me acuerdo de este sitio ah ya me quedé así me acuerdo de este sitio célula de fusión acero uy perfecto esto avanzado no lo puedo abrir yo ni de vaina no tengo el no tengo el perk esto no funciona el escritorio agua raf ficha de metro y esto ah pero no lo podemos desbloquear a este sitio todavía no podemos entrar porque este sitio es de del nivel más alto Jorge quítate coño eh vámonos de aquí sigamos sigamos hacia donde de hecho nos toca hacer la misión de nosotros ah claro es que esto era como una especie de base militar subterránea ya me acuerdo de este sitio no sé si después este es el sitio en el que eh cuando te toca hacerla sigamos por buen camino no sé si no me acuerdo si cuando te toca hacer una de las misiones finales de ay de la hermandad del acero tienes que venir aquí a buscar el paladintans este es esa parte ya lo recuerdo porque ya ya esa es como que esa parte de la historia ya la jugué con cuando estaba con el tema de la hermandad del acero no por eso digo que esta vez esta serie quiero hacer tomar todas las decisiones distintas ir por otro lado jugar personaje de otra forma como para otra otra versión del juego no otra posibilidad distinta de del juego pues ok este es otro de estos sitios así súper inmenso que seguro van a estar míralo ahí está perfecto hijo de si el perro perfecto 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 tengo un problema con no pero es que me tiran no tengo cocteles no tengo claro claro siempre me pasa lo mismo siempre me pasa lo mismo me tomo dos mierdas de estas voy a tener que salir jorge jorge preston por favor hagan su trabajo hostia ya va ya va tomamos dos de estas muere con una vez muere con una vez no estoy ningún herido no entiendo por qué me dice que estoy herido perfecto muertos esos dos muertos esos dos ah pero basta con los coctelitos molotov pues ya paramos qué pasó qué pasó ahora me quedé me quedé bugeado me quedé bugeado me quedé bugeado me quedé bugeado ahora sí coño es que no me podía mover me había quedado me había quedado como bugeado ahí entre entre los matojos no me podía mover asumo asumo que este será el sitio sí bueno no sé no puedo estoy moviendo lento otra vez perfecto es que claro como tengo tengo los dedos más gordos ever pero que bueno ya está bueno con el fueguito coño ya me estoy cansando con otra mierda de esta a ver vamos a tener que dar la vuelta por aquí a este sitio donde están jorge y el perro y todos los demás no me digas que los mataron porque ok jorge por favor para qué coño para qué coño llevo un sanguinario conmigo si no estás matando a nadie vamos a irnos por aquí y vamos a intentar buscar la puerta principal de esta mierda esta tiene que ser la entrada principal de este sitio el forajido que está aquí ya está muerto hace rato perfecto voy a entrar voy a entrar porque al menos cuando haces este tipo de viajes rápidos estas pantallas de carga por lo menos los compañeros tuyos se se mueven al lado tuyo así que ya y estando allá adentro bueno o sea uno diría yo pensé que el sanguinario mal asómate pues asómate pues ese es un marico tengo un chuletón perfecto está vivo todavía yo me escondo gente porque yo no voy así con mucha potencia como para esta mierda esto yo me lo llevo no sé si me vaya a subir el peso máximo y después no me va a poder mover a ningún lado el buen jorjito anda por ahí haciendo de las suyas no este sí es lo que decía pues yo me meto en estos sitios dónde está esa muestra ah está allá arriba permiso perdón vidrio, vidrio, vidrio nos viene súper bien jorjito perdón permiso jorge coño que quiero saquear un cuerpo no quiero hablar contigo jorge munición y coctel molotov tengo un montón de coctel molotov que debería usar y no uso nunca permiso jorge que tengo que subir a matar gente combustible lanzallamas perfecto por aquí tiene que haber algo tarjeta de Voltec oigo cosas mía este principiante perfecto ya va gente yo sé que esto se me da con el culo a ver deep semejanza 0 club semejanza 0 no salimos y volvemos a entrar sé que esto se me da con el culo pero si logramos poner este a ver 1 semejanza 0 hasta que lo haga porque este este si es muy importante semejanzas 2 a ver semejanza 0 entonces será semejanza 0 coño de la madre es que aquí o tienes suerte y lo encuentras de una vez hook stop nada nunca nunca voy a hacer y lo peor es que es que aquí no hay nada de como que haga pirate automático ni nada de eso urs nada bits nada bici nada a ver este pants semejanza 1 es que yo jamás voy a aprender a jamás voy a aprender a jamás voy a aprender a salt solo puedo decir entre pants y salt solo lo único que hay igual es con A vamos a buscar la próxima que tenga A y probamos con esa 0 away nada este psycho ese está muerto y tiene que haber otro que está por allá arriba si no me equivoco espera hay algo por ahí sal pues se van a matar el perro coño el perro es imbécil puedo preguntar o sea o sea estoy muy herido ok ese está muerto no ya era uno solo era uno vamos yo no se que tenga esto adentro pero esto si mas o menos entiendo como funciona así que así que perfecto bien cinta americana te digo yo para que con este si lo pudiéramos si lo pudiéramos como se llama sacar para que pelee con nosotros sería lo apropiado me encantaría poder ir por aquí no hay motivo de preocupación jorgito me das un permiso hijo por favor gracias no era tan difícil verdad creo que tenemos que buscar al perro que debe estar por ahí pero voy a ir por aquí arriba no que demonios ha sido eso eso es la muerte que viene por ti hija mira la ahí buena chica eh si puedo ok perfecto este que tiene chapa munición combustible las lanzallamas esas del carajo ya cansado de llevar lanzallamas de de las molotov jorge quítate del medio por favor perfecto pero mira estos tienen aquí tienen de todo banco de trabajo para armaduras carne de mutaracha casco que no me interesa cuando cuando me pueda eh el perrete cuando me pueda el peso simplemente hablo con él hablo con él hablo con él y esta que tenía perfecto eh o sea yo estoy metiéndome aquí a matar gente supongo que pero es que me las como todas o sea incluso la vi y dije ah mira eso tiene que ser esto pero es que no hay forma por aquí no se puede salir ni nada supongo que este sitio será como una base mira jajaja el buen preston se encontró un arma mejor y dijo esta pega mas duro mande pues muy bien eh nada vamos a tener que ir solo con terminal solo con terminal y donde coño esta aquí con este terminal control ah pero no hace falta nada perfecto pues muy bien y es por aquí ya no pasamos recortada ah claro es que por aquí dimos la vuelta eh tengo que bajar tengo que bajar porque estoy viendo que ok según esto es en este nivel en este nivel donde estoy a 20 metros hacia allá tengo que entrar por la puerta que se supone que tuve que haber entrado en el primer lugar ah pero esto es hacia la común vuelta aquí no será que me metí será que me metí a la base que no era es muy típico de mi muy posible que yo me haya metido al sitio que no es a ver granja finch ok tengo no ah claro es que esto es la cirugía esta y yo tengo que ir a la granja que de hecho está hacia atrás quién coño nos está disparando no sé pero vámonos de aquí vámonos de aquí porque sería muy típico de nosotros que de repente aparezca uno de los de los bichos esos con las bombas nucleares y nos jodan nos jodan la existencia que no me interesa eh coño aquí hay agua bueno nada pasamos saltando y ya pasamos saltando y nos comemos señor está muerto está muerto pero eso no significa que yo no vaya a rapinear un poquito cincuenta metros cincuenta metros supongo que supongo que este será el otro sitio que tenemos que que tenemos que liberar no no ya los maté todos las quemaduras un grupo de ellos se ha hecho con la vieja siderurgia y en cuanto se acerca a alguien disparan los saqueadores no son nada los minutemen por allá estoy con los minutemen dime que ha pasado y quizás pueda ayudarte caramba no esperaba que viniera nadie Jake ese desgraciado que tengo por hijo ostia no 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 muévete de aquí eso es una bomba hilda ya señor que nos interrumpieron la conversación señor Finch has cambiado de opinión no no nunca dije que no puedes recuperar la espada de mi abuelo si 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 claro 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 la encontraré me haces un gran favor te compensaré como pueda recupero la espada aunque en la siderúrgica y donde tengo que ir yo a hacer otra misión recupero la espada y aseguró la granja y aquí no tenía que venir yo a a rescatar al amigo de esta mujer pues nada si este sitio se se nos abriró otro asentamiento más que voy a tener que meter más gente aquí y tal pues este sitio no me interesa la verdad que hay hacia allá ah no simplemente es la misión de que de hecho esta misión vamos a hacer un momento algo ya va eso es aquí en datos no habla con el paladin danza esta misión nos la vamos a quitar de aquí porque no me interesa que esté que esté todo el tiempo metida ahí vamos a vamos a buscar la espada aunque ya lo bueno es que ya supongo que nos habremos metido a matar a la mayoría no así que nada con entrar a la a la cirúrgica esta de hecho voy a entrar por aquí voy a entrar por el mismo sitio pero ya habiendo matado a la mayoría de la gente sin saber que tenía que matarlos por algún motivo específico es válido nada entramos y buscamos la espada y ya cuál es el problema sin problema pensé que aquí es donde íbamos a ayudar al amigo ese secuestrado no lo sé no lo sé vamos a subir a buscar la espada esta y si estos son los saqueadores esos que que ayudamos a no sé dónde están Preston y el otro no me interesa demasiado en este momento espero que eso lo hayas dicho tú Preston porque por aquí se tiene que subir al siguiente nivel perfecto es aquí el sitio nueve dieciséis veinte será aquí no se tiene la espada Preston no sé dónde está no sé dónde está metido el ¿seguro que merece la pena llevarlo? pues te diré que no porque ya me subí del peso máximo que podía será que agarré algún arma de más que tengo que botar con soltar el bate tengo esto es lo que yo había querido desde el principio una puta arma con mira telescópica no era tan difícil ¿no? ahhh hacia dónde nos lleva esto altos hornos esto es como otra parte de la esto es como la otra parte si supongo que aquí adentro habrá más más malos o algo así que hay que matar si intenta marcharse mátala si has llegado hasta aquí debes de ser fuerte ehhh unos saqueadores tirando fuego no tengo ni para empezar la mayoría de ellos ni siquiera merecía un cero armadura muy bien ves Jake aquí hay alguien que merece mi tiempo no como tú para matarme pero he traído todo lo que me pediste robar cosas a tu familia no demuestra tu fuerza chico aunque esa espléndida espada que has traído me anima a darte otra oportunidad de demostrar tu valía mata a ese prisionero y demuestra que no eres un inútil total la cosa se puso buena se puso novelesco esto esa gente ni siquiera es una amenaza para nosotros demuéstrame que puedes matar es él o tú ay dios ay mira porjito déjalo Jake no tienes por qué hacerlo yo me arriesgo bien y coló brutal perfecto Jake no va a matar a nadie no quiero unirme a los mojados solo quiero ir a mi casa última oportunidad Jake si no matas al prisionero antes de... y se te ocurra morir me quito mucho pero... ok nota para mi nota para mi correr y esconderme es que lo estoy diciendo estoy tan acostumbrado a... si intenta marcharse mátala si has llegado hasta aquí ha sido fácil ya está apartado la mayoría de ellos ves Jake para matarme pero te he traído todo lo que me pediste aunque esa es... no me interesa ya esto lo escuchamos no 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 por qué hice esto yo no quería que lo matara suéltame ¿qué va a hacer Jake? ya está he hecho lo que me pediste no 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 ya 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 voy a cargar voy a cargar gente porque no no me interesaba no 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 perdón 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 mala mía mala mía mala mía voy a cargar porque no me interesaba que Jake matara a nadie dije que esta vez íbamos a jugar si intenta marcharse dije que esta vez íbamos a ser buenas personas la última vez dije que me uní a la Armandela a 0 y que iba a ser bueno pero no no fui nada bueno de ninguna manera este esta vez si quiero ser mejor persona voy a intentarlo al menos no este si 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 no Jake no voy a cargar de nuevo este perdón es que soy un puto desastre perdón por hacerlos ver esto como 8 veces pero es que esta vez le pegué a Jake sin querer el tiro y claro el perro ostia si has llegado hasta ha sido fácil ha sido fácil Si, si, no me interesa, no me interesa. Lárgate, Jake. Intento de persuasión fallido. Tenía que fallar, por supuesto, perdón. Ya esta vez falló. Va a fallar, pero puede ser que pueda. Hijo de... Hace más mal huevo. Maten, maten, maten ustedes, maten ustedes. Mientras que no me hagan focus a mí. Vamos a matar a este. Perfecto. ¿Y para qué coño tengo un amiguito sanguinario? Ya va. Que tampoco estoy aquí. Ayuda. Carne de mutarache. No, yo por aquí tengo... Por aquí tengo... Tengo... Tengo cosas cocinaditas. ¿Dónde está? Pincho de iguana. Esto mismo. Vamos a meterle con el Bat. Que además tengo para darle un Cricket. Bien, perfecto. Perfecto, con esto cae. Muy bien. Y Jake está vivo. Pues muy bien. No, esto no me interesa. Ah, es que esta es la espada esta. Salte de ahí. Estás haciendo... Estás haciendo... Este niño. Ay, coño. Estás cuidando. Me quedé en modo sigilo de por vida, ¿no? No. Hostia, pero... Basta. Ya. Esto es lo que yo le quiero dar. Eh, con eso tenemos ya, ¿no? Sí. Pues, llevas... Ah, llevas muchas cosas y no puedes correr. Tiene sentido. Preston. Comercial. Toma mis suministros. Sí, 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 sí. Ven acá, ven acá, ven acá. Eh... ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, chatarra. Eso. Toma. Agarra aquí. Listo. Con eso basta. Con eso basta. Y ahorita podemos mover... ¿Dónde estás metido, Jake? Bueno, no importa. La cosa es que ya tenemos la espada y ya nos podemos ir a la granja, ¿verdad? Y por supuesto no puedo viajar rápidamente desde esta posición. Así que no hay problema. Simplemente salimos por aquí. Seguro aquí hay una forma rápida de salir otra vez. Eh... No me esperaba. No me esperaba de ninguna forma que hubiera un boss en este episodio. Pero ahí está bien. Menos mal que vamos con el sanguinario que tanquea el daño. Porque si no... ¿Ves? Ya yo pensé que... Daño, daño así... No hace tanto. Pero al menos... Al menos funciona... Ay, me morí. Ah, no. Al menos funciona bastante bien. Me había caído estúpidamente ahí. Al menos funciona bastante bien para... De coño está la salida. Por aquí arriba, ¿no? Al menos funciona bastante bien para tanquearse el daño él. Salidas aquí, ¿no? Aquí al lado. Perfecto. Este... Sí, bueno. Para los que pudo haber sido... Pudo haber sido peor. Jake mató. Mató al tipo. A pesar de que yo la cagué 80 veces. Solo por el apuro de pasar la conversación rápida. Pero bueno. Este... Tengo que subirme resistencia. Tengo que subirme resistencia. Tengo que buscarme una armadura mejor. Como sea. Como sea, tengo que comprarme una armadura mejor. Ya me pondré fuera de cámaras a buscar... Cuando vayamos a Demon City hay comerciantes. Entonces ahí puedo... Hacer como viaje rápido de un lado al otro. Y vender todas las armas que tengo de más y tal. Y ahí saco unas cuantas chapas. Y ahora sí podemos hacer viaje rápido. Aquí, ¿no? Sí, perfecto. Sin problema. Sí, voy a hacer viaje rápido. Que es más rápido que caminar hasta allá. Pero bueno, eso sí. Ey, está bien. Nos encontramos como un miniboss. Dentro del juego. Pudo haber sido mucho más difícil, en verdad. Está bien. Está bien. Nos hace falta un arma que haga más daño. Aunque a la autoridad gusta es un arma que yo lleve mucho tiempo. Y hace bastante daño si la mejoras un poquito después. Y nos hace falta resistencia. Como esta vez no llevo servo armadura ni nada. Se nota. Se nota un montón. Señor. Te tengo lo tuyo. ¿Has encontrado la espada del abuelo? Sí. La tengo. La tengo aquí mismo. ¿Sí? Bien. Eso es... Bueno. ¿Sabes? ¿Qué pasó? Uy, esa carga textura hay en el fondo. Tomó una decisión. Se acabó. Yo... Lo comprendo. Gracias por... Bueno, gracias. No, tampoco le iba a mentir. Le pude haber mentido. Sé que en realidad no era un asunto de los Minutemen. Pero estoy muy agradecido. Bueno, me dio 100 chapitas. Guarda la espada. Hay que pasar página. Y la espada me la quedaré. Si puedo tener un stand de armadura o algo así, me quedaré la espada. Albondiga. Albondiga siempre encuentra algo. El Preston siempre que yo hago unas misiones de estas me va... Va... ¿Qué pasó? ¿Qué encontraste, este niño? Quiere hablar conmigo, así que nada. Hablamos con él. ¿Qué hago? Espera ahí. ¿Hay que hacer algo más? Hemos crecido lo suficiente como para tener problemas de comunicación con todos nuestros asentamientos. No es más. Y tengo una solución. ¿Y eso sería? Creo que es hora de recuperar el castillo. Es el castillo que les enseñé. Antes de que yo naciera. Bien fortificado. Bien ubicado. Y lo más importante. Dispone de una potente emisora de radio que podemos usar para transmitir a toda la commonwealth. Pues muy bien. Parece justo lo que necesitamos ahora mismo. Pensé que la idea te gustaría. Entonces debería reunir una fuerza de asalto cerca del castillo. Sí. Sí. Adelante. Exploraremos un poco y nos reuniremos delante del castillo. Nos vemos allí. Me gusta esa idea. Bueno, pues el siguiente videíto se viene ya a pelear. Ahí sale un Mireluk. Mireluk son como unos bichos ahí. Que son unos escarabajos raros. Y bueno. Pues muy bien. Gente. Lo dicho. Pues espero que les esté gustando la serie. Espero que les haya gustado este capítulo. Se están dando tiros a los locos por allá al fondo. Me comentan. No es mi problema. Yo simplemente voy a ver para acá. Y con estas vistas nos despedimos. Lo dicho. Si les está gustando la serie. Denle me gusta. Dejen abajo en los comentarios cualquier cosita que quieren que hagamos. Si saben de alguna misión. Algún arma por ahí. Que puede estar divertida de hacer. Y bueno. Lo dicho pues. Nos vemos.